Lo de Italia es muy importante. Las autocracias no resisten más. Dimos los ejemplos en nuestra nota editorial. Ni Irán, ni Rusia, ni Venezuela, ni Nicaragua. Todos los sistemas autocráticos están teniendo problemas y problemas graves con su población. Los mismos puede tener Gustavo Petro. Sí, diga, Demar. Solo quería, doctor Fernando, ofrecerle a la audiencia algunos apartes de las declaraciones más importantes que ha dado la ahora presidenta de Italia, Giorgia Meloni. De verdad es bien interesante escuchar su discurso y aquí tengo una enorme contrariedad con los medios de comunicación. Primera ministra, Demar, perdón, te interrumpo, doctor Fernando de Italia. Hay presidente más primer ministro. Ella, en este caso, primera ministra. Quiero, quiero que escuchemos qué es lo que ha dicho ella, pero además cómo los medios de comunicación por estas declaraciones la han rotulado de ser de extrema y extrema derecha y peor todavía, le han tratado de fascista. Escuchemos cuál es su discurso. Frente a este reto no hay mediaciones posibles. O se dice sí o se dice no. Sí a la familia natural. No a los lobby LGBT. Sí a la identidad sexual. No a la ideología de género. Sí a la cultura de la vida. No al abismo de la muerte. Sí a la universidad de la cruz. No a la violencia islamista. Sí a fronteras seguras. No a la inmigración masiva. Sí al trabajo de nuestros ciudadanos. No a las grandes finanzas internacionales. Sí a la soberanía de los pueblos. No a los burócratas de Bruselas. Y sí a nuestra civilización. Y no a quienes quieren destruirlo. ¡Viva Macarena Olona, presidente de Andalucía! ¡Viva Santiago Abascal, presidente de España! ¡Viva España! Es la declaración que ha hecho quien ahora es la nueva primer ministro de Italia. Cuando habla de presidenta, es presidenta del partido Hermanos de Italia. Fue ministra de Juventud del gobierno de Berlusconi y presidenta de Giovanni Italia. La selección del partido político del pueblo por la libertad. Una mujer de clara tendencia de derecha. Defensora de la familia, de la seguridad, del orden, de la justicia. Quien es ahora la primer ministra. Y rotulada por algunos medios, inclusive en Europa, de ser fascista. Como si eso fuera posible a estas alturas de la historia, doctor Fernando. Ganó entonces en Italia la derecha. No la extrema derecha. No el fascismo. La derecha pura y simple. La que quiere libertad, democracia, familia, religión. La que quiere los principios fundamentales sobre los que se ha instalado la vida en Europa y en Occidente. Gracias. 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 Gracias.